Estamos, Omar, frente al CAPS Las Talitas. Patricio Navarro venía a trabajar acá a la una de la tarde. Esto ocurrió antes de ayer. De pronto fue interceptado cerca de la escuela Anselmo Rojos, que está a no más de seis cuadras de acá. Cuando él venía en su moto fue interceptado por dos personas. Le robaron la campera, le robaron el celular, y cuando quisieron robarle la moto, Patricio se resistió. Uno de ellos sacó un machete y lamentablemente hay que decir que le cortó un dedo. Ha sido reinjertado el dedo en este momento. Patricio se mantiene internado en un sanatorio privado del centro de la capital tucumana. Pero esto no ocurrió a la noche. Esto ocurrió a la una de la tarde. Patricio trabajaba acá, tiene 27 años. Trabajaba en el data center de acá, de este CAPS de Las Talitas. Y el hecho ocurrió a tan solo ocho cuadras. Se suma esto a este otro hecho de inseguridad que indicaba Martín esta mañana. Reitero, un joven de 27 años que venía a trabajar se resistió a que le robaran la moto. Sí le robaron el celular, sí le robaron la campera. Pero bueno, cuando se resistió a que le robaran la moto, con un machete le cortaron un dedo. Ha sido reinjertado. Está internado en este momento, está en observación. Porque en realidad, a ver, le cortaron limpio un dedo y el otro quedó colgando. Bueno, una operación importante en una de sus manos entonces para este joven de 27 años, lamentablemente Omar, víctima de la inseguridad también aquí en Las Talitas. Bien, ¿cómo se presenta?